En realidad, esta es toda la comisión que estuvo en China hace pocos días, y eso es lo que queremos hablar. Fuimos parte de la comisión, una misión muy productiva, con muy buenos resultados. Agradecer el apoyo del sector productivo, de los ganaderos, de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Fegaveni, Fegasacruz, así también como el del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del SENASAC, con quienes se trabajó de una manera muy coordinada y muy eficiente. Se lograron grandes pasos para la apertura de los productos cárnicos bolivianos al mercado asiático. Hemos establecido un canal de comunicación a través de los servicios sanitarios correspondientes de cada país. Eso nos abre mayor agilidad en todas las gestiones que se tienen que hacer desde el punto de vista sanitario y documental, nosotros como país, para poder acceder de una forma fluida a un mercado tan importante como viene a ser Vietnam. Vietnam, para que tengan una idea, es un mercado de 100 millones de habitantes. Son importadores, grandes importadores de proteína animal, apenas tienen un ato ganadero de 4 millones de cabezas de ganado que está en franco de crecimiento por un tema de espacio. Son países superpoblados que la ganadería no es una actividad que sea atractiva en tierras como la de ellos. Nos trasladamos a la ciudad de Hong Kong. En Hong Kong visitamos el centro de salud alimentaria. Nos reunimos con los directivos de ese centro, el cual también manifestó el interés de Hong Kong para poder importar carne de nuestro país, de Bolivia. Hay una disposición de que el año 2019, después del mes de abril, podamos, si Dios quiere, concretar una visita de estas autoridades del centro de inocuidad alimentaria, vendría a ser en Hong Kong, para que también conozcan un poco nuestro sistema de producción y las garantías que ofrecemos como industria y como sistema productivo en cuanto a la calidad de nuestros productos desde el punto de vista sanitario y de inocuidad alimentaria. China ha abierto una vitrina a través de esta feria, es la primera versión que se realiza, una feria muy importante en la ciudad de Shanghái, en la cual todos los países que realizan comercio con China exponen su oferta exportable desde el punto de vista de productos, servicios, turismo. Bolivia tuvo una participación importante con un stand, gracias al apoyo del gobierno. Y es muy importante resaltar también que hubieron empresas de otros rubros que también tuvieron presencia comercial, digamos, en otros stands, ofreciendo la oferta exportable de Bolivia. Así mismo, a lo último de la gira, las autoridades sanitarias con el director del Senasac presentaron en docierro el documento sanitario a las autoridades sanitarias de salud animal de la China y con eso se cerró la visita. Como gobierno, nosotros tenemos una visión de desarrollo económico. Esa visión de desarrollo económico comprende la economía plural. Y eso hemos definido en la nueva Constitución Política del Estado. ¿Qué significa? Significa, en principio, que tenemos que generar actividades económicas a partir del Estado. Nosotros tenemos que apoyar, tenemos que promover actividades económicas a partir de organizaciones sociales consolidadas como asociaciones cooperativas. Pero al mismo tiempo, también tenemos la visión de trabajar con nuestros empresarios privados. Este tipo de visión que hemos marcado en la nueva Constitución es lo que estamos cumpliendo hoy en día. Hay alguna gente que estos días está diciendo que el gobierno se ha convertido en empresarial, que solamente coordinamos con los empresarios más grandes de Bolivia. Y quiero decirles a la gente que tiene ese tipo de visión, nosotros como gobierno, evidentemente trabajamos más que todo en políticas sociales de beneficio para aquellos que tienen menos, pero al mismo tiempo, en cuestiones económicas, tenemos la obligación de coordinar con la parte empresarial. ¡Gracias!